Música Sí, muy buenas tardes, estamos directamente desde la empresa Geocuba Cienfuegos pues hoy tenemos una invitación especial a partir de las 5 de la tarde en nuestro magazín institucional nosotros nos sumamos a las celebraciones del 29 aniversario del grupo empresarial Geocuba al cual pertenece nuestra empresa en Cienfuegos así que la invitación está hecha hoy justo a las 5 de la tarde sintonice nuestro magazín institucional, ahí los estaremos esperando, hasta entonces Paso por aquí para invitarlos a disfrutar el venidero miércoles de nuestra revista magazín de la tarde que se estará acercando al día mundial del idioma español ahí estará mi colega Daineli Curbelo y por supuesto yo estaré con los exteriores Cada viernes le esperamos aquí en el magazín cultural para juntos recorrer las diferentes opciones de disfrute y esparcimiento para la familia Cienfuegos Recuerde, somos sus anfitriones Daineli Curbelo y yo, José Linfajate Los esperamos Música 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 Música